¿Cuáles son las causas? Las causas del reflujo gastroesofágico son múltiples. Se puede presentar desde la etapa neonatal en los bebés y esto se debe a defectos a nivel anatómico en el esfínter de que está a nivel de la unión del esófago con el estómago. En la edad adulta las causas principales son malos hábitos alimenticios, obesidad es una causa muy importante y ahorita con la modernidad obviamente la expectativa de vida de los seres humanos ha aumentado en forma considerable y esto ha aumentado las comorbilidades o las enfermedades de la vejez y esto ha incrementado también la incidencia de enfermedad por reflujo gastroesofágico. Principalmente se debe a una deficiencia en el cierre del esfínter que une el estómago con el esófago. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.